Lo mostramos a esto porque justo saludamos aquí, pero vinimos por otra cuestión, Lagarto, hasta esta zona de Boulevard Las Heras, porque ustedes van a ver que la circulación vehicular está permitida en media calzada de este boulevard que es bien ancho, uno de los lugares de tránsito más ancho que tiene el centro de la ciudad de Córdoba. Y vamos a caminar hacia la zona oeste, si se quiere, de la ciudad por Costanera Norte, retrocediendo en el sentido inverso al que van los vehículos, para mostrar que aquí este vallado ha sido dispuesto entre el Puente Centenario y el Puente Alvear, porque se están montando estas estructuras. Hasta aquí llegamos. Ustedes pueden ver el hierro con estructuras que ya se están montando en este lugar. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Claro, ¿para qué? Hay algunos que señalan que aquí se van a instalar los feriantes del Parque Las Heras. Bueno, hemos tratado de chequear recién con la Municipalidad de Córdoba, no nos han informado, no nos han confirmado esto. Por lo pronto, sí tenemos que decir que aquí están estas estructuras. Que está este vallado, que se permite el tránsito por media calzada en Boulevard Las Heras. Y esta estructura, aparentemente, es la que le va a dar lugar a una estructura mucho mayor, donde se van a ubicar los feriantes. ¿Va a quedar esto acá? Claro, esa es la pregunta. Claro, claro. Evidentemente, esto ha generado preguntas, incertidumbre entre los habitantes. Aquí hay, bueno, algunas fábricas, algunos comercios también, pero también hay edificios. Es una zona muy codiciada ya a esta altura, porque está muy cercana al centro. Y que, lógicamente, es de importante valor, teniendo en cuenta que aquí se pueden desarrollar emprendimientos inmobiliarios muy importantes. Bueno, esta estructura está aquí montada. Ahora, reiteramos la pregunta. Acá van a estar finalmente los feriantes, aquellos que la municipalidad quería sacar desde el Parque Las Heras. Y son ellos quienes querían permanecer dentro de este parque, justamente para poder seguir, digamos, teniendo esa posibilidad de venta en ese lugar. Bueno, esa es la pregunta planteada de Lagarto. Claro. A esta hora de la mañana, viendo esto, viendo esta estructura aquí montada, que, lógicamente, es enorme, enorme. Sí, sí, sí. Tiene por lo menos 120 metros de largo y se estima que continuará un poco más. ¿Cómo quedará montada y dónde? Bueno, eso deberá responderlo la municipalidad. Claro, el gran interrogante. Primero es saber para qué es. Si es para lo que nosotros suponemos, que sería el traslado de los feriantes del Parque Las Heras, ahí, supongo que por la magnitud de la estructura, eso va a quedar permanente. Porque no se puede desarmar todas las semanas, son estructuras muy grandes. Y el otro interrogante, ¿no afecta al tránsito vehicular eso? ¿Media calzada? En una zona, en horario pico, ahí, digo yo, a lo mejor lo han estudiado en la municipalidad y no afecta. Claro, porque sería solamente para los domingos. Sería para, sí, fines de semana. Sábado y domingo y feriado. Y feriado. Claro. Si es que es para eso, a lo mejor es para alguna feria en particular que dura 10 días y nada más y se levanta. Ahora, si queda permanente para todo el año, eso ahí, cuando es horario pico, me parece que hay mucho tránsito. A no ser, reitero esto, lo quiero dejar en claro, que hayan evaluado por un estudio previo que no generaría mayor inconveniente esa estructura allí. Pero bueno. Lagarto, tal vez, digamos, entre tantos interrogantes e incertidumbres que se plantean en función de esto que estamos observando, tal vez haya sido el lugar indicado que los que están montando esta estructura encontraron para justamente ensamblarla. Claro. Y probablemente, puede ser, será utilizada para colocarse en otro lugar, claro. Encontraron esta calle larga, de más de 300 metros, casi en línea recta, para montarla. Y bueno, y posteriormente puede ser trasladado a otro lugar. No lo sabemos. Claro. Por eso son las preguntas que se generan. Y lo otro es, finalmente aquí los feriantes van a estar instalados. Es lo que también se preguntan ellos mismos, ¿no? Los comerciantes que habitualmente lo hacían en el Parque Las Heras. A tan solo, vale aclarar, ¿no? Estamos a 150 metros del Parque Las Heras. Del Parque Las Heras. Bueno, es un interrogante, hemos encontrado eso allí, como siempre lo contamos y lo mostramos, pero ven, fíjense, es un lugar de tránsito. A mí me da esa sensación, ¿no? En época de escasa normalidad. Sí, sí, sí. Porque ahora el comercio, cómo está la situación. Sí, sí. Es parcial. Parcial, exactamente. Imagínate, en un día normal. Sí, sí, sí. Bueno, averiguamos ya nomás de qué se trata, Andy, a ver si podemos obtener información desde la Muni. Bueno, muchas gracias, Andy. Gracias, gracias. Volvemos en un ratito.